La documentación secreta que prueba la existencia de cuentas y movimientos financieros que el clan Báez tuvo en Nevada, Estados Unidos. Las cuentas se encontrarían en Estados Unidos de acuerdo a la información confidencial que obtuvo el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, y que tienen en su poder el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y la Unidad de Información Financiera. Los documentos confirman la existencia de varias cuentas de allegados a Lázaro Báez y otros investigados en la Ruta de Dinero K. También demostrarían las operaciones para encubrir el lavado de dinero de la corrupción por parte de todos los involucrados en el escándalo de la Rosadita. La magnitud de lo encontrado hace que en la propia justicia se hable de otro caso, el caso Lázaro Báez II. Comprobaría que existió un plan sistemático para robar y desviar dinero de la obra pública. La información se recopiló en los últimos días en los Estados Unidos y consta de 85 carpetas digitalizadas. Las carpetas contienen centenares de documentos sobre movimientos de fondos por parte de sociedades de fantasía vinculadas a Lázaro Báez, la Rosadita, y a los negocios financieros y legales del clan Báez. Las cuentas detectadas pertenecen a Martín Báez, el Betic Service Group, Houston Management, Federico Láscar, Fabián Rossi y Leonardo Fariña. Jorge Chueco, Ernesto Claren, sus hijas, Natalia y María Eugenia Claren, y su esposa, Ana María San Giorgio. Diego Molinari y Julio Mendoza. Se investiga, además, si habría cuentas de funcionarios o de testaferro de funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso del mismísimo Lázaro Báez. A ver, vamos a ponerlo en claro, para que te quede bien preciso. Este es un documento de la Fiscalía, recién lo estaba viendo. Esto está en manos de la Justicia. Claro, lo tenemos acá, ¿no? Es una de las actas que comprueba. Y vamos a ver exactamente lo que dicen sus párrafos centrales. Para que te quede bien claro, ¿no? El documento dice el actual procurador del Tesoro de la Nación, doctor Carlos Balbín, presentó dos notas ante la Fiscalía, acompañando un CD y un pendrive, con información referida, entre otras cuestiones, al pedido del Discovery, que esto es lo que intentó Cristina Fernández de Kirchner romper, anular, de NML, que es el Fondo Buitre, el famoso Fondo Buitre, o producción de Discovery Nevada, en donde se menciona, entre otros, a Lázaro Báez. Esto es lo que dice concretamente el documento. Y además, Edgardo menciona la lista de las personas que ya está confirmado. Claro, porque la información de dónde la obtuvieron, de fuentes, lo dice acá este documento que tiene la justicia, información obtenida de diversas entidades bancarias, menciona a todas esas entidades bancarias, y después está la lista. ¿A quién ponen primero en la lista? A Ernesto Clarence y sus familias directos. ¿Quién era Ernesto Clarence? Fue muy conocido en las investigaciones periodísticas, como el financista de Néstor Kirchner, se lo denominaba así. Sí, fue el fundador de Inverness. ¿Te acuerdas que en las investigaciones periodísticas se decía Inverness quiere decir inversiones Néstor? Bueno, Clarence está, ahí estamos viendo el documento que tiene la justicia, con sus familiares directos, al frente de todo esto. Natalia y María Eugenia Clarence, que son las hijas, y Ana María San Giorgio, que es la esposa de Clarence. Los cuatro tienen cuentas ahí en Nevada. Sí, y todo lo que tiene la justicia, te señalan, te dicen, no, esta gente es la que tenía cuentas según nos hicieron las entidades bancarias. Estaba Néstor Marcelo Ramos. Que es el dueño de, bueno, el supuesto dueño del Betty Group, que era el dueño de La Rosadita. Bueno, y a propósito de La Rosadita, el ex dueño de La Rosadita, Federico Láscar, estamos viendo también en este documento, que figura como uno de los poseedores de cuentas. ¿Qué más estaban? Fabián Rossi, el ex de Ileana Calabró, que era el chupibe de los mandados, era el que servía café en la casita. Eso es lo que dice él, pero... Por eso, ¿quién era? En realidad está comprometido con esta documentación, donde se lo menciona como parte de la conexión USA de la ruta del dinero K. Sí, también, bueno, hay varios más. Claudio Giovanni Fontana, Diego Molinari, que es otra de las personas que aparece en la investigación. Jorge Chueco. Jorge Chueco, ahora detenido. Leonardo Fariña, el arrepentido. El arrepentido, que fue el balijero. El balijero, exactamente. ¿Y quién? Martín Baez. Martín Baez. Exactamente. Vamos a ver precisamente donde dice Martín Baez el documento. Porque después se señala el Betty Service Group y Houston Management. Es el último de los nombres. Ahí vamos a subir un poquitito. Ahí está, Martín Baez. ¿Ves al lado de Leonardo Fariña? Reiteramos. Y ahí está, el Betty Service Group, Houston Management. El Betty Service Group es clave en el tema de la rosadita. Todo esto está confirmado, está en la documentación. Sí, y además, lo importante es que acá nadie inventó nada. Porque esta documentación, insisto, dice que esta información fue obtenida de entidades bancarias. Que ahora las vamos a ver, las vamos a mencionar. Esto, en su momento, el Fondo Buitre inició una investigación, una acción de Discovery para averiguar la existencia de estas cuentas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, toda esta información existía en los Estados Unidos. En su momento, el estudio abogado de Estados Unidos, Clary Gottry, comunicó al gobierno argentino de que el Fondo Buitre, en esta pelea que tenía con Cristina, tenía datos confidenciales de la corrupción. Que hizo el gobierno argentino de Cristina, el área legal del Ministerio de Economía, destruyó la información. Y la Procuración del Tesoro, con directa relación con Cristina, destruyó la documentación. Y ahora lo importante de esto, y que te estamos mostrando, es que estos documentos, la Justicia y la Procuración los recató en Estados Unidos. Vamos a la parte del informe, donde acá sí te mostramos lo que tienen, las pruebas que tiene la Justicia, sobre los montos y los bancos, donde aparece esta ruta del dinero, Conexión los recató. Las cuentas vinculadas a personajes claves en las denuncias de la corrupción K, estaban alojadas en distintos bancos internacionales. Los bancos que se utilizaron para hacer los movimientos fueron, West Fargo, Citibank, HBC, Standard Charter, Ocean Bank, Pershing, LLC. Estas sociedades del Clan Baez y su entorno, hicieron movimientos múltiples de fondos por cifras millonarias. Según cálculos judiciales, se llevaron al exterior un mínimo de 400 millones de dólares. En estas cuentas, se hicieron 1.336 transacciones entre el año 2006 y 2014. Por su complejidad, la información concreta ahora es analizada por la Procelac, la oficina que estudia los delitos de criminalidad económica y lavado de dinero. Bueno, y vamos a ver algunos de los documentos, esto es muy vasto, reiteramos, es una suerte que se abrió una caja de Pandora en la corrupción K, extractos bancarios a los cuales tuvimos acceso. Te digo una cosa, ¿cuánta guita? Sí, sí, y esto son, no es que es toda la operación, se calcula el total del dinero girado a través de estas cuentas, son 400 millones de dólares. Pero vamos a ver el primer caso. Si yo voy con este cartoncito, ¿me puedo traer alcohol? No, 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 seguro que no. Este es el primer caso, ¿no? Acá lo vemos. Esto es, vamos a ver, aquí está el número de cuenta, aquí el monto, ahí lo van a ver, que son 100.000 dólares. Acá están los nombres de los bancos que, de donde salió la plata, hicieron el giro. En este caso es DPB Bank. Y de este lado de acá, vamos a este lado de acá, vamos a ver, bueno, acá también está la fecha, ¿no? Que fue el 19 de enero del 2006, que está en esta parte de acá, cuando se hizo, ahí está moviendo. Dice 0,1 de 19 porque en Estados Unidos primero se pone el día, primero se pone el mes y después se pone el día, a las 12 horas. Bien, del otro lado, vamos a ver, ¿dónde ese dinero, ese giro de 100.000 dólares fue al Sud Bank and Trust? ¿Y quién fue el beneficiario de esto? Lo vamos a ver, bien, ahí está, en Bahamas, en Nassau, aquí abajo, el beneficiario es Ernesto Clarence. Entonces, esto comprueba ya, ya no es una suposición, una investigación periodística, sino es la documentación que comprueba precisamente estos hechos. Bueno, vamos a ver el segundo caso, vamos a ver si lo coloco bien para que no rebote con la luz. Ay, creo que siempre hay que ponerlo así. Ahí está, ahí está. Bueno, acá lo que tenemos entonces es el segundo caso, 400.000 dólares, estamos hablando del 31 de octubre de 2011. El banco es el que giró la plata, el Bank Hermitage de Uruguay Sociedad Anónima. Y el que recibe esa plata... En el otro extremo, vamos a ver. En el otro extremo, ahí está, ahí estamos viendo en los dos extremos, el otro es el UBS Stanford Branch. El beneficiario, acá abajo está, lo vamos a ver, es, ahí está, lo subimos un poquito, es el Betis Service Group. Este es el segundo caso comprobado. El Betis Service Group, la empresa que era, compró la rosadita. Exactamente. Y todos dicen que es de Lázaro Báez. Bueno, te voy a entregar el otro. El otro, nunca fui al banco como esta vez, tanto extracto. Bueno, acá tenemos otra operación de 500.000 dólares. Ojo que, como uno dice, pero 500, no, pero estas son miles de operaciones de este tipo. Esta es la que se está detectando y la que ya se han rastreado en la justicia. Pero te reiteramos, son miles de operaciones que involucran a todas estas personas, ¿no? Y se investiga si además hay operaciones de exfuncionarios y de Lázaro, del propio Lázaro Báez. Esta es una transacción por 500.000 dólares. Vamos a verla. Ahí está. Arriba está el número de cuenta, está el día, es el 4 de enero del 2011. A las doctoras eran a las 12, ¿viste? El banco que lo hizo es el Surinbens, Sociedad Anónima. Se giró también a la Unión de Bancos Suizos, VSE. El beneficiario, otra vez, lo estamos viendo acá, aquí, es el Betis Service Group. Bueno, vamos a otro de los casos, Marcelo. Acá está la cantidad de plata, son 300.000 dólares, corresponden al 5 de diciembre, ahí estamos viendo. 5 de diciembre de 2011, un lindo regalito para las fiestas, esta cantidad de plata. Y vamos a ver, en el otro rincón entonces, esto a quien correspondía, el Banco Hermitage, también de Uruguay. Lo recibe la Unión de Bancos Suizos y el beneficiario, otra vez, es el Betis, ahí está, Service Group Suizos. Los dueños de la Rosadita, donde debimos contar la plata de la corrupción. Sí, ya llevábamos 500 más 300, 800.000, más un poquito más que tenían antes. Y esto es una muestra, es algo, esto es muy, muy amplio. Vamos a ver otro caso, otra operación. En este caso, vamos a verla, es de 398.640 dólares. Ahí está el número de cuenta. El día, el 5 de diciembre de 2012, aquí también participa el Banco Hermitage de Uruguay. Y el beneficiario, lo vemos, ahí tenemos, donde recibió ese crédito, en el UBS Stanford Branch. Y el beneficiario, el Betis Service Group. Recordemos que en la lista están todos los demás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estas son operaciones... Sí, y te mostramos porque no le iba nada mal al Betis, ¿no? Porque fíjate esto, 1.100.000 dólares. Esto fue del 5 de diciembre también. La misma fecha. Diciembre de 2011, la misma fecha, también el Banco Hermitage de Uruguay, Sociedad Anónima. Lo recibió la Unión de Banco Suizo, Stanford Branch. Y el beneficiario, el Betis Service Group. Casi en total, contamos nada más que con esto, como 2 millones de dólares, ¿no? Ahí pendrá y después está Omar Lavier y vamos a preguntar. Él sabe exactamente la cantidad de documentación. ¿Cuánto es, desde el punto de vista, el peso que tiene esto en una computadora? Y este, digamos, si bien es una... Claro, vos decís, después de ver todo esto, de ver los bolsos, No me vean con chiquita. Son exactamente 50.000 dólares. Pero te lo queríamos mostrar. Ahí están los 50.000 dólares. Banco Bilbao Vizcaya, Argentina. Después vamos al beneficiario. Y el que firma, digamos, el beneficiario es Chueco. Ahí está. Jorge Oscar Chueco. Que ahora se hace el... También que está... Se quiere suicidar... Bueno, todo esto no son... Este... 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 Esto no alimentamos nosotros. Todo esto existe, es verdad, lo tiene la justicia. Argentina y se abre una nueva instancia en la ruta del dinero. Aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, es una... O sea, le reiteramos, Cristina mandó a destruir esto. O sea, va, lo destruyó la Procuradora del Tesoro. Ahora... Dependía directamente de Cristina. La pregunta es... Lo destruyó Kicillof. Dependía de Cristina. Por eso. Y la pregunta es, Cristina Kirchner, ¿podía desconocer esto? No, evidentemente no. Ahí, algo importante. Esto fue suministrado desde los Estados Unidos. O sea, se pudo reconstruir esta información. Aparentemente, el fiscal Marijuán, cuando fue en el último viaje, es el de, viste, como juego de Argentina. Al otro día tuvo una reunión donde le dieron toda esta documentación y también se giró a la Procuración del Tesoro del doctor Valín. Pero la pregunta tuya es... Claro. Cristina Kirchner, ¿podía desconocer esto? ¿Cómo nació y cómo el gobierno la ocultó? Los dos primeros indicios sobre la existencia de cuentas pertenecientes a allegados al gobierno kirchnerista surgieron en 2013 por una acción judicial presentada en medio del conflicto de los fondos buitres con el gobierno de Cristina. En realidad, esas causas la abrió el fondo MNL en el marco de su pretensión de cobrar a Argentina. El fondo MNL de Paul Singer pidió a la justicia norteamericana información de los movimientos financieros vinculados a la corrupción para presionar al gobierno argentino. Fue citada al tribunal una funcionaria del estudio Fonseca de Panamá. Se llamó entonces la acción judicial Discovery. Ellos abrieron esta causa y aportaron una cantidad de información que consiguieron que estaba en conocimiento de Argentina porque la procuradora del Tesoro, que era parte de esa causa por la parte argentina en contra de los fondos buitres y el ex ministro Kicillof conocían perfectamente el detalle porque era informado por los abogados de Argentina en Estados Unidos. Sin embargo, eso jamás se presentó a la justicia. El estudio de abogados de Manhattan, que representan a Argentina informó al gobierno de Cristina sobre la investigación a través del estudio Clery Gordon. Pero, por orden de Cristina en su momento según trascendió en fuentes judiciales la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona y su segundo Horacio Díez habrían destruido la información para, de esta manera intentar encubrir la corrupción. También se habría destruido información a través del Ministerio de Economía que recibió la información del Secretario Legal y Técnico Federico Tea que también habría eliminado las pruebas por la orden de Cristina. Todos, según la investigación, habrían destruido la documentación para poner un palo en la rueda de la investigación y encubrir la negociación. Ahora, el trío fue citado a la justicia a un indagatorio. Hoy, todo esto sale a la luz y abre un nuevo capítulo. La conexión USA de la ruta de la Número. Lo que aún no se sabe es hasta dónde llega esto. Todo el clan Báez... Sí, ¿hasta dónde llega esto, no? Aparentemente se presume que hay cuentas de exfuncionarios. Se investiga también si hay cuentas de Lázaro Báez. Además, obviamente, esto ratifica y da por tierra con esa maniobra que hizo Cristina Fernández de Kinder, que como recién lo comentaba Edgardo, evidentemente, instruyó para destruir toda esta documentación y esta prueba que hoy se la estamos mostrando acá en Adobos. Sí, tenemos mucho más en todo esto. Porque vamos ahora a la última parte del informe. Después están Claudio Saboya, periodista de Clarín. Omar Lavieri, periodista de Infobay. Mariano Barrios, periodista de La Nación. Porque, en realidad, como veníamos diciendo y lo estamos viendo, Marcelo, acá se abre una nueva etapa. Y el tema es el rol de Cristina que estuvo en la ruta primero. Claro, ¿podría desconocer esto? Evidentemente no. Si se destruyó y funcionarios directamente vinculados a ellos lo destruyeron, algo se viene. No es imposible que el gobierno no sepa lo que estaba ocurriendo por varios motivos. Primero, porque tenemos varios organismos del Estado, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que fueron cómplices, encubrieron este tipo de maniobras. La UIF, las PIP, el Banco Nación, son organismos que participaron, tenían que saber, había reportes de operaciones sospechosas, no se investigaban, no se alertaban, y era como que acá no había pasado nada, con relación a Lázaro Báez. La UIF tiene la posibilidad, porque están todas las UIF dentro de un mismo organismo que es EGMON, la UIF tiene posibilidad de pedir información a su par en un marco de cooperación. De todas formas, la información que recibe la UIF, si está amparada por algún tipo de secreto, es decir, como es el secreto bancario o el secreto fiscal, es simplemente indiciaria. Si recibe algo, se lo tiene que enviar al juez de la causa, pero como un indicio y secreto, porque es el juez el que realmente tiene la facultad para pedir este tipo de información. Y por otro lado, que durante las presidencias de Cristina, las dos presidencias de Cristina, se le dio mucha más obra pública a Lázaro Báez que la presidencia de Néstor, con lo cual, si alguien le está dando más obra pública, obra pública cuestionada, obra pública con sobreprecios, obra pública que nunca fue terminada, y después ocurre todo esto con lavado, y en definitiva ese dinero termina las cuentas de los Kirchner a través del alquiler de los hoteles, o de los inmuebles, causa hotel sur y los auces, bueno, te cierra todo el circuito. Y no solamente era imposible que no supieran, sino que fomentaban este circuito de dinero negro. Bueno, el informe lo presentamos, Cristina Fernández de Kirchner lo quiso anular, destruir, de hecho lo destruyó, ahora está en Poder de la Justicia, y te lo mostramos a vos, esta noche en A Dos Voces.